¿De qué hablaban, mamá? Clarito escuché que le decías que tú eras la mala de la película. Pues, precisamente de eso, mi amor, hablábamos de cine. Mamá, por favor. Marcela hablaba de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Cuando estábamos en la secundaria, éramos muy amigas. Ya sabes, cosas de muchachas. Nos peleábamos por un muchacho que nos gustaba a las dos. ¿Y tu mamá se lo quedó? ¿Ya la conoces? Pues, sí. Ya ves, hija, yo soy siempre la mala del cuento. ¿Nunca mencionaste que ustedes dos hubieran sido amigas? ¿Amigas ustedes dos? ¿Desde cuándo acá? En la secundaria, hija, por supuesto, mucho antes de que ustedes nacieran. Es más, ni conocí a tu papá. ¿Verdad, Marcela? Mi amor, voy a buscar a Teo. En serio, mamá. ¿Qué enjuagas te traes con esa? Esa tiene nombre. Y te voy a agradecer que nos respetemos de aquí en adelante, Yasmín. Vaya genitusa con la que tu hijito nos emparentó, ¿eh, mamá? Y en Nueva York también hay un oso polar en un estanque, el museo de los niños, los dos estadios. ¿Qué pasa con tu amiguito, mi amor? No sé, creo que lo de siempre. Le conté de Nueva York y creo que se aburrió. ¿Sabes qué es lo que pasa contigo, mi amor? Que el que se aburra eres tú. Por eso les empiezas a hablar de cosas que los marea. ¿Y mi papá? ¿No deberías de estar con él? Eso mismo me estaba preguntando yo. ¿Por qué siento que no estás feliz? ¿Y quién te dice que no lo estoy? Mamá, cuando uno sonríe, también sonríe con los ojos. Y eso no se te nota. No, no es tan fácil. La felicidad no llega automáticamente. Sí, ya lo sé. Pero por un momento creí que le ibas a volver a querer. No sé, mi amor, dame tiempo. Nos acabamos de casar. Mamá, él arriesgó su vida por nosotros. Pero eso no lo vale, ¿verdad? Voy a buscarlo. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Buscas a Víctor? ¿Tú qué crees? Ah, es que creo que lo vi por allá. Gracias. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor!